Zahid, bienvenido a las dos orillas, un gusto tenerte aquí en las cámaras de nuestro trabajo, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz acá desde la Ciudad de México saludándolos. Bueno, esa es una de las ventajas del Zoom, que aunque no nos podamos ver personalmente, pues así sea a la distancia, pero aquí te tenemos. Bienvenido y quiero empezar hablando de tu carrera. Tal vez en Ciudad de México te conozcan un poco más, pero para los que no te conocen acá en Colombia, pues preséntate y cuéntanos un poquito cómo ha sido todo tu proceso. Pues todo ha sido muy feliz, mi carrera empezó hace cuatro años. Yo me fui a vivir a Santurce, Puerto Rico. Yo soy mexicano, en la Ciudad de México. Y me fui a Santurce justamente con la finalidad de aprender música urbana. De ahí regreso a México y me voy justamente a Colombia a grabar todas mis canciones. Casi todas las he hecho con productores colombianos, con los Root Boys, con los Prodigy, con Nicolás Mallorca, con Kenzel, con Guero, con toda la pandilla de allá. Y así fue como empezó. Le metí al perreo, al reggaetón. Empecé con canciones como Coqueta, que sonó mucho en radio. Y era más romantiqueo, pero ahorita ya le estoy metiendo a lo que de verdad quiero, que es el perreo. Y justamente acabo de sacar un sencillo que se llamaba Pa' Que Pegue, con Niengo Flow, Real G4 Live, que es mi primer feat. Y ahora vengo con Hasta el Fondo, que ese es mi nuevo sencillo, que es con Malo, que es la voz de los Ghetto Kids. Y con Sub, que es un nuevo exponente mexicano de Jalisco, de Guadalajara. Y pues ya era hora, ¿sabes? Estoy muy feliz porque ya quería hacer una canción con mexicanos. Yo soy mexicano. Justo como para que vieran que tenemos mucho flow. Yo creo que estás muy acostumbrada a que te lo pregunten, pero yo no puedo dejarlo pasar. Y es que es un poco diferente, de pronto, que un mexicano se meta en todo este cuento del reggaetón, de la parte urbana. Cuando en muchos otros países conocemos un poco más de México, los cantantes de México, con algo más de música regional de México. Entonces, ¿cómo primero ha sido el recibimiento de los mexicanos y de todo el mundo con tu música y con tu género? Sí. La verdad, muy bien, ¿eh? La verdad, justamente, más bien era como que hacía falta, ¿sabes? Justo como dices, bueno, pues en México, pues sí, la base de la música es el regional mexicano, la música vernácula, el mariachi, que es como lo que más se conoce de nosotros en el mundo. El pop, ¿no? Que hace 20 o 15 años, pues era el parteaguas México para el mundo. Y justo con este nuevo género, que este nuevo género hay un breviario cultural, el reggaetón nace en Panamá. El reggae electrónico nace en Panamá y de Panamá se lo llevan los puertorriqueños y los puertorriqueños son los que inventan el reggaetón. Le meten el dembow y de ahí los colombianos se lo llevan y entonces le meten una maestría y lo hacen muy comercial, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que ya era como que era el momento indicado para que los mexicanos pusiéramos, pues pusiéramos también nuestra aportación a este género increíble que es la música urbana. Y en mi caso, pues yo fue por mis vivencias, ¿no? Yo vengo de la calle, luego a los 15 años me fui a vivir a Chicago, estudié música, lavaba trastes allá, estuve en algunas pandillas por allá, regreso a México y luego me voy a vivir hace cuatro años a Puerto Rico, a Santurce, Puerto Rico, y ahí es donde yo aprendo verdaderamente reggaetón. Después regreso a México y me voy a Colombia y en Colombia es donde grabo toda mi música. Entonces, esta mezcla es lo que lo hace muy interesante y la gente de México lo que estaba esperando era justo eso, como un exponente dentro de la música urbana que los representara, que bueno, pues ahora soy yo, ¿no? Y quiero ser el exponente del reggaetón y de la música urbana que represente a mi hermoso país, a México. Y pues la verdad es que nos está yendo muy bien, te digo, nos está yendo muy bien porque ya nos dio la bendición, Miengo Flow, ¿no? Real Key for Life, que es el papá de los pollitos y es el más respetado en la calle. Y ahora estamos con Hasta el Fondo y después venimos con un feed muy bueno, con un compatriota de ustedes que se llama Raycon. Entonces, vamos bien, la verdad es que me ha recibido muy bien la gente. Tú ahorita nos decías que ya era hora, ¿no? Siempre, pues ahorita lo que nos estás contando, estamos hablando de tu música, pero también has incorporado en la actuación, estás en una importante producción también de una cadena internacional. Entonces, cuéntanos también un poco de eso, como esta otra faceta desde ahí. Sí, me invitaron, yo realmente soy cantante, ¿no? Ahora sí que ese es mi giro, pero me invitaron a grabar una telenovela, una producción Nicandro Díaz, justamente para Televisa. Y me invitaron, me invitó a ser un personaje que la verdad lo acepté porque no es que sea similar a mí, pero digamos que no es que sea muy diferente a mí, ¿no? Pues es alguien que viene de la calle, así de barrio, barrio. De hecho, yo en el personaje hago el acento como yo hablaba antes, ¿no? De la calle, con el acento acá de calle. Y es un villano. Entonces, bueno, pues me gustó, la verdad, y acepté. Dije, sí, es una novela que apenas va a salir, empieza en noviembre, al aire. Entonces, también estamos haciendo eso, pero yo realmente soy cantante, ¿no? Mi giro es cantar, pero sí, también le metemos a la actuación. La verdad es que es muy divertido. Bueno, y ya para finalizar, un pedacito que podamos conocer entonces de la canción que estás estrenando o de la que nos quieras cantar en este momento. La de hasta el fondo. Tengo que cantar un pedacito, la de Pa' Que Pegue, primero, que era la de Ñengo, ¿no? Que esa es como la... ¿Por qué le tengo tanto cariño a esta canción a la de Ñengo? Pues obviamente porque esa es la que me dio la credibilidad en el género, ¿me entiendes? Y esa dice, amanecí con una cubana, al otro lado estaba su hermana, pa' mí que fue una nota bacana, qué locura encontré, esto lo hice Pa' Que Pegue. Esa era la de Pa' Que Pegue y la de ahora, la de ahora, se llama hasta el fondo, que hasta el fondo acá, allá para ustedes también es lo mismo, ¿no? Es cuando se toman todo de un trago hasta el fondo, pero acá en México también tiene una connotación un poco más traviesa y sexual, ¿no? Que es, métele hasta el fondo. Acá también. Ah, bueno, pues ya saben. Entiendes, entiendes. Ahora sí, aquí en México decimos hasta que choque con pared, ¿no? Métela hasta el fondo. Y la canción, te tomé a cantar un pedacito del coro que dice, métele, métele, métele hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Mi bichi no me pide músculos de gimnasio, ni mucho menos que tenga un reloj gaseo. Esta es una canción bien chida, la tienen que oír. Y el video está, te juro que el video, no sé, ya lo vieron, pero chequen el video. Lo hice con mis canales, los producers, que son mis managers y además son productores de video. Y la verdad es que está súper sexy, ¿sabes? Está súper hot el video con, tenemos modelos, invitamos a unas amigas porn stars también para mezclar entre modelos, porn stars y pues un día, un día normal de fiesta. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos en tu carrera y espero pues que vuelvas entonces a Colombia para que todos los colombianos te podamos ver y pues con el nuevo colaboración que nos contaste de Raycon. Pronto, pronto voy a estar por allá, espero. Quiero mucho Colombia y a las mujeres colombianas. Me encantan, la verdad. Les mando un beso, soy Saipi, síganme en mis redes sociales, Saipi oficial. Y escuchen mi canción hasta el fondo.